Otorgaremos financiamiento y acompañamiento técnico para lograr que el ordenamiento ayude a mejorar y preservar las condiciones ambientales de la subjuenca. Desde la Semarnat nos enfocamos en construir procesos formativos y de colaboración entre la ciudadanía, las comunidades, el gobierno, el sector privado y social. Celebro lo que hemos logrado y también confío en que seguiremos sumando esfuerzos, conocimientos y acciones con corresponsabilidad. Que nos acerquen aún más a nuestras metas de devolver a los pueblos del Alto Atoyac el derecho a contar con un medio ambiente sano. Los invito a que sigamos promoviendo herramientas poderosas de política ambiental para proteger el territorio y defender la vida. Con esto, compartirles que desde la Semarnat el día de hoy nos da muchísimo gusto estar en la firma de este convenio porque ya estamos instrumentando este trabajo. Pues enhorabuena por lo que viene en este sentido para esta cuenca. Recordar que el agua puede nacer en algún lugar, pero recorre muchos lugares. Y también recordar que el agua es vida y que nos tocó en un proceso agua que está contaminada y que tiene que pasar en un proceso de un camino para que la volvamos a tener de manera limpia. No va a pasar con una varita mágica ni va a pasar tal vez en determinado tiempo, en un corto plazo, pero tenemos que aprender a cómo cuidar lo que ya tenemos porque el agua es tan relevante, es hablar de seguridad nacional. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.